¿Qué es el éxito? Yo creo que tenemos un reto los seres humanos y es entender que nuestro destino depende del otro. Durante mucho tiempo nos han inculcado la búsqueda del éxito, la búsqueda del dinero, la búsqueda de la fama, la búsqueda del poder, como las esencias de lo que significa ser ciudadanos. A mí la palabra éxito me molesta un poco, porque se considera que la gente es exitosa si logra esas metas. Y esas metas muchas veces se logra pasando por encima de los demás. Yo creo que tenemos que empezar a hacer un clic, un cambio en la manera como nos comportamos, en cualquier oficio, en cualquier profesión. Y es entender que de pronto podemos cambiar el éxito por la felicidad. Sin humanidad no puede haber periodismo, no puede haber buen periodismo. El periodismo se hace desde nuestra condición de seres humanos y mirando a los otros como seres humanos. Y llámese los otros una fuente, una víctima, a quien estamos abordando, una persona que es protagonista de una noticia. Si perdemos su condición de humanidad y la convertimos simplemente en un objeto, en un objeto que nos sirve para buscar el rating, estamos perdiendo, primero, conexión con la realidad y, segundo, nuestra propia humanidad. Nos vulneramos a nosotros mismos, de modo que allí hay un problema. Humanidad para poder hacer buen periodismo. Pero en los asuntos de la vida cotidiana, desde lo más sencillo hasta lo más alto, recuperar la ética en lo personal, en la vida privada y en la vida pública, me parece que es lo único que nos puede salvar como sociedad. Los periodistas invocamos mucho el artículo de la Constitución en Colombia que dice que la prensa es libre, pero se nos hace falta siempre la segunda palabra. La segunda palabra es la prensa es libre y responsable. Es decir, es nuestra obligación ser responsables. Ser responsables con lo que publicamos. Responsables a la hora de saber que lo que publicamos es veraz, que se apega a la realidad o, por lo menos, a las fuentes que en ese momento consideramos confiables. A veces mentimos de la mano de fuentes que nos mienten, por eso hay que tener muchísima duda a la hora de informar. Pero responsabilidad es la clave para hacer buen periodismo, desde la humanidad, desde la responsabilidad, buscando la verdad. Y la tal objetividad no existe.